Echa libertad Hoy que me encuentro muy lejos, quiero que escuches mi canto Hoy que me encuentro muy lejos, quiero que escuches mi canto Y la alegre melodía de las notas de mi acordeo Te lo dedico a ti, prenda de mi corazón Te lo dedico a ti, prenda de mi corazón La dueña de mis quereres, un celo de mi tristeza La dueña de mis quereres, un celo de mi tristeza Acuérdate de Chachapoya Te lo dedico a ti, prenda de mi corazón Te lo dedico a ti, prenda de mi corazón La dueña de mis quereres, un celo de mi tristeza La dueña de mis quereres, un celo de mi tristeza Aunque me encuentre muy lejos, siempre te de recordar Estarás aquí en mi pecho, dentro de mi corazón Aunque me encuentre muy lejos, siempre te de recordar Estarás aquí en mi pecho, dentro de mi corazón ¡Echa! ¡Vaya ella! ¡Echa! ¡Así! ¡Vaya ella! ¡Vaya a la vez! ¡Así! ¡Vaya a nadie! El consuelo que yo tengo nadie me podrá quitar De besar tus labios rojos aunque me quieran matar El consuelo que yo tengo nadie me podrá quitar De besar tus labios rojos aunque me quieran matar